En los oscuros confines del cosmos, una intrigante revelación ha dejado a los astrónomos boquiabiertos y temblando en sus telescopios. Nos sumergiremos en un misterioso rincón del universo, donde las galaxias activas, albergando gigantes agujeros negros en su corazón, desatan poderosos chorros de energía a velocidades casi impensables. Estos chorros no se despliegan en vastas distancias como sus contrapartes cósmicas. Son mucho más compactos, desvaneciéndose en el tiempo cósmico como sombras en la noche. Por décadas, los científicos han considerado a estas entidades, conocidas como objetos simétricos compactos, CSO, como jóvenes adolescentes cósmicos, destinados a expandir sus horizontes con el paso del tiempo. Pero un equipo de investigadores, liderado por el venerable Anthony Radead, de Caltech, ha desenterrado una verdad inquietante, estas CSO no son jóvenes en absoluto. Más bien, sus vidas son efímeras, fugaces destellos en la vastedad del universo. Estos científicos, armados con poderosos telescopios y una determinación incansable, revisaron minuciosamente miles de candidatas a CSO, seleccionando sólo las más auténticas para su estudio. Lo que encontraron fue asombroso. Los chorros que emanan de estas galaxias, tienen una vida útil de apenas 5.000 años, antes de extinguirse en la oscuridad del espacio. Pero y que los alimenta, te preguntarás. Los científicos sospechan que un evento conocido como perturbación de marea, donde una estrella es devorada por un agujero negro supermasivo, es el catalizador detrás de estos breves, pero explosivos chorros de energía. Es como si una estrella, al acercarse demasiado a la oscuridad voraz del agujero negro, fuera desgarrada y convertida en el combustible para esta mortífera exhibición cósmica. Aunque la idea no es nueva, el trabajo de Radead y su equipo, ha arrojado nueva luz sobre este fenómeno intrigante. Al examinar detalladamente las imágenes de radio de la CSO, han podido seguir el envejecimiento de estos objetos a lo largo del tiempo, como si estuvieran ojeando un álbum de fotos cósmico. Desde los más jóvenes, con chorros cercanos a sus agujeros negros, hasta los más ancianos, cuyos chorros se extienden mucho más lejos, revelando así la evolución de estas enigmáticas criaturas estelares. Y si pensabas que la CSO eran las típicas estrellas fugaces del universo, piénsalo de nuevo. Una entre 100, tiene el potencial de convertirse en una entidad duradera, rivalizando con gigantes cósmicos como Signusa. Esto ocurre cuando las galaxias están en proceso de fusión, un valet cósmico tumultuoso que proporciona un generoso suministro de combustible para alimentar estos colosos astrales. Si estos descubrimientos se confirman, la CSO podrían abrir una ventana completamente nueva para estudiar, la interacción entre las estrellas masivas, y los agujeros negros supermasivos, en el centro de las galaxias. Es un emocionante capítulo en nuestra búsqueda del conocimiento cósmico, donde cada hallazgo nos acerca un poco más a desentrañar, los secretos más oscuros del universo.